Durante este fin de semana, la coordinadora nacional para la reducción de desastres con red ha reportado un nuevo derrumbe sobre el libramiento de Chimaltenango, específicamente en el kilómetro 61, que afectó tres carriles que se dirigen hacia el occidente. Las autoridades, junto con Provial, se hicieron presentes al lugar para coordinar el tránsito vehicular y evitar incidentes. Este punto se ha registrado al menos dos grandes derrumbes durante el presente año. Y también...